Hola, soy Ingrid Lucía y te doy la bienvenida a mi canal para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Hace unas cuantas semanas me ha dado por pensar que ya necesito una limpieza facial. ¿Será cierto? ¿Será importante hacerse una limpieza facial cada qué tiempo? ¿Con qué productos? ¿Con quién? Bueno, todas esas respuestas te las voy a estar comentando sobre durante este vídeo. Bueno, te la voy a estar comentando, yo no. Voy a ponerme en manos de mi esteticista y que quien ya se está convirtiendo en mi amiga y a veces confidente Eidinario. Vamos a conocerla. Continúa conmigo que ya yo voy de camino a hacerme esa limpieza facial. Bienvenido, bienvenida. Como decía hace unos segundos, me encuentro acompañada del esteticista Eidinario, a quien le voy a poner mi cutis en sus manos. Eidin, bienvenida a mi canal. Muchas gracias. Gracias a ti por todo este trabajo que hace cada semana con mis manos y es la causante de mis colores de uñas. Eidin, hoy vengo por un tratamiento facial. ¿Todos los cutis están obligados a hacerse un tratamiento facial? Bueno, los tratamientos faciales siempre son necesarios porque te exfolian la piel, te la oxigenan, te la limpian. No todas las pieles necesitan la misma frecuencia de los faciales. Algunas pieles más que otras, depende del tipo de piel, grasoso, seco, con arnés, postuloso, arnés juvenil, dependiendo. Pero sí debe ser, debe ser frecuente, cada dos, tres meses, seis meses, ya sé que depende del tipo de piel, pero estamos obligados cuando pasamos los 25, para los que tenemos 26, estamos obligados a hacerlo. Sí. Bueno, vamos a manos a la obra y usted verá durante el video todo el tratamiento que Eidin hace y por qué hace cada una de sus cosas. Sobre todo, qué producto debemos usar, por qué debemos usarlo y a dónde debemos ir. Nunca nosotros solos. Eso está prohibido. Quédense conmigo y va a estar al tanto sobre cómo hacer un tratamiento facial, dónde, qué usar y con quién. Adiós. 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 Desde el video. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una crema hidratante para que el poro no se ensucie tanto y protecte su hidratante. Todo el tiempo y maquillaje, ¿qué tal con el maquillaje? Maquillaje, puedes ponerte maquillaje siempre y cuando, por la noche cuando llegues a tu casa, te desmaquilles y te laves con bastante agua limpia para que la piel respire. Muchísimas gracias a Edinario por este tratamiento facial, por sus consejos, por sus cuidados y por supuesto que por tu siempre paciencia. Gracias a ti por la atención. Recuerda, yo soy Ingrid Lucía y te espero en una próxima aventura para, como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.